Me conocen, soy Antonio Tramontana. Todos los viernes a las 8 de la mañana estoy en Contralanza, donde hago un análisis pormonorizado de los hechos, de las circunstancias, los actores políticos que juegan en una cancha, donde cada uno quiere gesticular la mejor posición. Pero mi misión hacia ustedes es que sepan con criterio, con fundamentos, con argumentos y con pensamiento cuál es el rol de cada uno. En eso yo me encargo de facilitar la visión de aquello que no se ve, pero que está oculto. No se lo pierdan.